Muy buenas tardes, pues ante prácticamente 25 líderes esencialmente, principalmente líderes europeos, Emmanuel Macron abrió esta importante reunión diciendo que aquello que está en juego en Ucrania no es solamente el futuro de ese país, sino el futuro de todos los países. También recalcó que en las últimas semanas y en los últimos meses Rusia ha venido endureciendo aún más su posición, que sea en el frente de guerra, pero también en sus diferentes tipos de ataques, entre ellos, por ejemplo, la persecución contra sus opositores políticos, algo que se ha saldado por la muerte de Alexei Navalny la semana pasada. Ataques también a varios países europeos a través del ciberespacio, la difusión igualmente de noticias falsas, por ejemplo. En todo caso, ante esto, lo que ha pedido Emmanuel Macron es que se necesita un sobresalto, se necesita un nuevo despertar y un nuevo moverse por parte de los aliados que están aquí reunidos en esta tarde aquí en París. Todo esto desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de estrategia, también habrá que discutir lo que tiene que ver con presupuesto. Así que estos son algunos de los puntos preliminares que dio Emmanuel Macron a la apertura de esta reunión. Gracias.